Dedicado para todas las iglesias de Puebla, de Pueblita Capital La música, al ensino, México, Distrito Federal Suena la papá, dale mi rey Dale diachacala, ahí viene Con un toque de Pueblita la Bella Súbele Baila, gonzas, baila, gonzas Al show para los básquetboys Y el ingeniero chanara Para DJ pagado y todos los bichotes Para Luba y Dano Ay, ay, ay Mira como un se abre la rueda Al ritmo de los barrios Para José Luis Morante Desde la casa del Callejón de las Flores Dale papá Siempre los juniors Inseparables peluches de guerra Para Botis de la Casa del Sonido Caricia Échale mi botín Corona la papá Mira como se baila carnal Acha para acá los amorciales La pequeña azul de Desayunas ¡Sale papá! ¡Gabrielito mí! Y Dulcecito Martínez Porque es Martínez ¡Dale mi rey! Los elegantes del parral La zona centro Fernando Para Moreno Tomatra, el chino, el cocola, el nene El nene Dedícaselo para el ciudadano centro Elegantes del parral Para Fernando Isamor La más linda ¡Cuánto te amo! ¡Elegantes! ¡Rompe la papá! ¡Ella es la comandante! ¡Yo! ¡Suéltala! ¡Llévatela! ¡Súbele papá! ¡Oye! ¡Escuadra 99! ¡Oye que roben Oscar! ¡Ay se para, ay se para días! ¡Y Samón la Pompina! ¡De los gallos del sur! ¡Para la Pomponia del 80! ¡Dedícaselo para el suyo! ¡Sugrano! ¡Buenanita Vanessa! ¡La pequeña Elsa! ¡Ateriana en la sombra! ¡Esta es la cumbia de todas las iglesias! ¡Espulbita la Bella! ¡Zaragosa! ¡Llévatela! ¡Mira que chumada! ¡Ay se para alcanzar! ¡Dejó de ser mi amigo! ¡Dejó de ser promotor! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche gacho! ¡Suéltala! ¡Échale a Cazán! ¡Corona la papá! ¡Mira nomás! ¡Nas para que vean como me atiende! ¡El único pedo! ¡Es que está bien pinche fría! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Dale pancito a C.B.! ¡Mira las iglesias pancito a C.B.! ¡Ahí viene! ¡Súbele papá! ¡Dale, no, no! ¡Dulcecito Martínez! ¡Ahí no vas! ¡Ahí se para más caritas los chulos del alto! ¡Para el C.B.! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Échale papá! ¡Mira qué chulada! ¡Ahí se para ganar ese ganchis! ¡Y Benito Godoque! ¡Dale un chiquitito perro! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se para el DJ Cris! ¡Súbele papá! ¡Ahí no vas! ¡Y para el que pintó al chureño! ¡Se pasaron de verdura! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche tío Pulgue! ¡Ya presenta el S.Basket Boys! ¡Igeniero Chantanas para DJ Perrado! ¡Digie Pagado! ¡Y todos los bichotes de la Guadalupe Hidalgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dedícaselo! ¡Para El Pagado TV! ¡Cuántos hay de esos! ¡Ale, no, no! ¡Suéltala! ¡Mira qué bonito! ¡Drap! 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 ¡Música en el cielo! ¡México, Distrito Federal! ¡Dedícaselo para Tío Pulguez! ¡Por qué pintaste al sureño! ¡Si es a toda la madre, mi carnal! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltala! ¡Aquí está para Urilano, Lleñaco! ¡Para Charmina, Temi! ¡Para Rubles! ¡De Sama! ¡Súbele, papá! ¡Ya nos extrañamos, carnales! ¡Suéltala, mi rey! ¡Llévatela, papá! ¡Aquí está para mi carnal, Lleñaco! ¡Oye! ¡Échale, papá! ¡Dedícaselo para el huevo! ¡La bella, la bella! ¡Cuatro fantásticos! ¡La colonia de las moncarras! ¡Qué chulo se baila, mi rey! ¡Ahora! ¡Sabroso, mi rey! ¡Sabroso, mi rey! ¡Llévatela! ¡Llévatela!